Nosotros hemos continuado cumpliendo las indicaciones que se han dado por el señor alcalde Javier Pincai y la doctora Lourdes Peralta y los demás compañeros de ir conformando el plano de la medio territorio, actualizando el que estaba o casi siendo lo nuevo, lamentablemente es así. Y se dio aquí en Ayampe porque Ayampe es una comunidad que tiene su plan, tiene su diagnóstico, o sea, es un laboratorio ejemplo como tal. Y vinieron compañeros de Puerto Rico, las Tunas, las Cabañas. Y entonces vamos a continuar la semana próxima en todo este trabajo haciendo la primera etapa. La primera etapa es el diagnóstico de la comunidad. Es cuántos habitantes hay, qué situación tiene, cuáles son los problemas, cuáles son las fortalezas. Y a partir de ahí después en otra etapa elaboraremos los objetivos. De forma tal que el plan de Puerto López sea un ejemplo ecuatoriano. De que no se haga sin la participación del pueblo y sin el plan de cada comunidad. Por supuesto hay que armonizar el plan de la comunidad con el plan de la parroquia, con el plan del municipio, todo eso es un sistema como tal. Bueno, la reunión fue polémica en algunos temas porque son temas que hasta dónde llega la jurisdicción de cada uno, cosas que anteriormente no se habían hecho. En fin, no se trata de estar hurgando en lo anterior, sino simplemente tomarlo de punto de partida y sobre todo proyectarlo. Ayampe cumple, hizo un diagnóstico, se trazó objetivos, hizo lo más importante que es la motivación de la población en función de los objetivos que se habían trazado. Y puso varios ejemplos, el trabajo de la escuela, el trabajo del embellecimiento, el trabajo turístico, el trabajo de la disciplina, el trabajo del orden, en fin. Es una verdadera escuela comunitaria, pudiéramos decir. ¡Gracias!